Queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo día de entrevista en Valores Venezolanos del Centro Rocio. Por supuesto que volviendo luego de un merecido descanso, hemos realizado los ajustes necesarios y hemos vuelto con todo en este año 2021, ¿no? El año del Bicentenario, precisamente, de Juan Germán Rocio, proce, patriota, intelectual, académico, profesor, hombre de letras, al cual, por supuesto, debemos la formación de este think tank, el Centro Rocio, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Llevamos un montón de tiempo sin realizar ningún tipo de live, ningún tipo de directo. Bueno, anteriormente lo realizábamos, era en la cuenta, eh, arroba César Pérez Guevara, por supuesto, mi cuenta personal, pero en un afán de intentar migrar absolutamente todo este contenido que siempre llevamos y proyectamos con el mayor esfuerzo para ustedes, hemos decidido traspasarlo todo aquí en la cuenta del Centro Rocio. Y por tanto, todas las semanas, Dios mediante, tendremos una cantidad de invitados importantes que estarán conversando con nosotros en torno a la historia, al derecho, y en general a nuestra Venezuela. Por tanto, pues, todos reciban un fuerte abrazo. Saludos por allí a Piero, que ella se conecta. Por supuesto que estamos aquí poco a poco, ¿no? Vamos a ir llamando a los seguidores de las otras cuentas para que se vayan uniendo con nosotros. El día de hoy tendremos a la relevante, historiadora, importante, académica venezolana, Inés Quintero, con la cual estaremos hablando en torno a los posts de contenido histórico. Estaremos con Inés, por tanto, hablando acerca de esta iniciativa que ella lleva en su propia cuenta en Instagram, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poco a que Inés se conecte y, pues, ya comenzaremos de una vez la entrevista. Saludos por allí a Jorge Hernández, saludos a Víctor, saludos a Jorge allá desde Upata. Claro, por supuesto que, de hecho, es un horario extraño, ¿no? A lo que venía siendo el Centro Rocio, que veníamos trabajando en otros días, en la tarde, incluyendo también, por supuesto, nuestro post de los días domingo. Pero nada de esto va a variar, ¿eh? Vamos a seguir adelante, por supuesto que sí. Saludos a Nahuanagua, que por allá está Víctor. Bueno, vamos a seguir transmitiendo también los días domingo. Este domingo, a las ocho de la noche, tenemos, por supuesto, que nuestra vuelta a valores venezolanos del Centro Rocio. También estaremos transmitiendo por aquí. Claro, como les digo, sé que la cantidad de oyentes que ya teníamos en la cuenta Rosa César Pérez Guevara aún no ha sido completamente traída hasta acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco porque tenemos grandes proyectos, Dios mediante, para el Centro Rocio y esperemos que todos ustedes sigan pendientes precisamente para llevarlos a cabo. Recuerden que la idea, el punto, es trasladar la cultura, los verdaderos valores venezolanos, tal cual como se llama este podcast, a la gran mayoría de venezolanos, ¿no? A aquellos que han decidido no rendirse, que han decidido seguir echándole pichón, que no quieren verse alejados de su Venezuela. Ya hay muchos que están lamentablemente alejados físicamente, pero que no quieren también estar alejados espiritualmente de su país. Por tanto, recuerden ustedes, como siempre señalamos, nuestra Venezuela va a seguir existiendo siempre que queden personas que la recuerden. Y esa es nuestra idea, trasladarles a ustedes el recuerdo de nuestra querida Venezuela, de lo que es Venezuela, de lo que debe ser Venezuela. Por allí ya se conecta la profesora Inés Quintero. Vamos entonces a invitarla para comenzar de una vez esta entrevista que tan amablemente nos ha brindado la profesora Inés Quintero. Estoy intentando invitar a la profesora, pero ya le enviamos la invitación. Vamos a esperar la acepte y bueno, comenzamos la entrevista. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno. Bien, bien. Muchas gracias por estar aquí. Estamos, como he señalado ahorita en los prolegómenos de esta entrevista, volviendo, volviendo a estos podcast que realizábamos ya con alguna frecuencia. También tuvimos en la radio, pero bueno, estamos volviendo en este año 2021, luego de un tiempo de pausa. Y qué mejor manera que hacerlo con la profesora Inés Quintero para tratar estos temas tan interesantes que son precisamente en torno a estos posts históricos. Profesora, tenemos poco tiempo en la entrevista, pero por favor señálenos esta maravillosa iniciativa que ha iniciado en torno a realizar cualquier cantidad de publicaciones en Instagram con la vehemencia, la coherencia, la creencia de que vale la pena transmitir los conocimientos históricos a través de Instagram. Hola, buenas tardes, ¿verdad? Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, nada, yo la herramienta del Instagram siempre pienso que tiene una virtud muy grande por la interactuación, o sea, puede estar comunicado y recibir comentarios y tal. Entonces me pareció que la historia, bueno, con nosotros la conseguimos como un espacio no de simplemente de difusión, sino de intercambio, de debate, de comentarios, y por eso esta herramienta nos parecía tan adecuada para un proyecto de este tipo. Entonces, claro, yo también decidí que, bueno, que si me iba a meter en esto con Honduras debería tener también alguien con un cierto apoyo, porque, bueno, yo sí me manejo en las redes y tal, pero de repente me atrancaba y que no la que la imagen, que no quedaba cuadrada y tal. Entonces, claro, y para que hubiese una disciplina y una, no los hacía a la misma hora. Entonces, claro, tuve la enorme suerte de contar con Alexander Zambrano, que está aquí con nosotros, nos está, está también unida a esta conversación, porque Alexander tiene dos virtudes. Alexander es historiador, pero además maneja las redes, ¿no? Y entonces hicimos eso, una, como estudiamos el proyecto, ¿no? Y vimos qué era lo mejor, cómo hacerlo, y verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy sabrosa, muy, sobre todo muy intensa, porque, bueno, yo sí creo, ¿verdad? Cuando yo leo las respuestas de la gente, oye, hay una sensibilidad, un interés, una curiosidad, una preocupación, y bueno, y es un intercambio. Yo, o sea, me sorprendo, ¿verdad?, de la cantidad de, digamos, de inquietudes que despiertan estos textos. Y bueno, y ha sido verdad, yo estoy encantada, lo estamos disfrutando mucho, y bueno, insisto que Alexander ha sido un aliado extraordinario, porque, bueno, difícilmente yo sola hubiese logrado tener esa disciplina de que salgan a la misma hora, de que todos sean perfectos, de que tenga toda la información. Y bueno, ahí vamos, estamos, y ahora tenemos eso en el centro del debate al tema de las mujeres, ¿no? Que siempre es un tema que puede despertar mucha inquietud y mucha polémica, ¿no? No, precisamente sí vimos por allí conectado a Alexander, bueno, un fuerte abrazo, saludos. Qué bueno que estás aquí, por supuesto, qué gracias por haber colaborado con la profesora Inés Quintero para llevar adelante esta iniciativa. Pero antes de hablar un poco del contenido, de lo que han sido estos posts con contenido histórico, me gustaría conversar un poco en torno a lo que viene a ser la relevancia y probablemente la trascendencia de esto. Vamos, estamos viviendo en una época en la humanidad de que, en la cual de ninguna manera nos habríamos imaginado que esto podría pasar. Una herramienta como Instagram hace 20 años era impensable, ¿no? Que pudiera llevarse a cabo el conocimiento, desplegarse con una interfaz tan amistosa y que pudieran hacerlo personajes tan relevantes como historiadores y profesores de cualquier índole, ¿no? ¿De qué manera podemos apreciar o podemos prever que dentro de unos años podamos analizar el impacto que puede tener ahorita realizar posts que tengan verdadero valor, verdadero contenido, por supuesto, en este caso, sus posts de contenidos históricos? Sí, no, mira, verdad que es como una herramienta porque es en directo, ¿no? O sea, uno estaba comentando, o sea, ¿cuál es la relación del historiador con su producción intelectual? Por decirlo de alguna forma, claro, yo escribo libros, escribo artículos, el espacio de intercambio generalmente suele ser el espacio académico. Claro, los libros, cuando tienen una lectoría más abierta, se han convertido también en una herramienta de intercambio. Están los círculos de lectura, o sea, que uno se reúne con los lectores y conversa, pero siempre es algo, o sea, que no se produce en el mismo momento. Es decir, tú no estás leyendo el libro y con la misma estás hablando con el autor, porque eso es una situación muy extraordinaria, ¿no? Entonces, verdad, lo que más me llama la atención de esta herramienta es que es un contacto directo. O sea, mientras tú estás elaborando, la gente está reaccionando, respondiendo, y bueno, y manifestando su curiosidad, su inquietud, su sorpresa. O sea, que desde ese punto de vista es muy llamativo. Y la otra parte es que eso queda allí. O sea, que no es simplemente un consumo entre quien produce el contenido y quien lo comenta, sino que todo el mundo está metido allí, o sea, en el mismo circuito de conversación. Uno lee los comentarios del otro, de aquel, el que respondió, el que le pareció bueno, el que no le gustó. Entonces, claro, y también creo que es un espacio muy respetuoso, ¿no? Porque, verdad, o sea, yo creo que la gente no se expone tampoco. Bueno, no dudo que habrá quienes se vuelven locos y se ponen a decir impertinencia. Pero en cualquier caso, creo que en la medida en que tú te estás identificando y que tienes allí una presencia y una referencia directamente hacia ti mismo. Oye, hay también un mínimo de respeto, ¿no? Y creo que, bueno, que en la medida en que eso queda allí, o sea, en cualquier momento, cualquier persona puede incorporarse y tener referencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de historiadoras y de estudiosas que manejamos el, que hemos hecho un taller sobre Manuela Sáenz. Entonces, yo hicimos unos podcasts de Manuela. Entonces, yo les di el enlace y, bueno, y entonces los estudiantes, los muchachos, los que participaron en el taller, se metieron a ver los podcasts. Y, bueno, y fue bien interesante, ¿no? Porque, al fin, eran personas que tenían, digamos, información y detalles al respecto. Y la otra cosa también que hemos intentado recientemente es que nosotros en la Academia Nacional de la Historia tenemos unas olimpiadas de historia para jóvenes, ¿no? Para estudiantes de bachillerato. Y, claro, con las limitaciones que tenemos ahorita en cuanto a la movilidad y a las posibilidades de hacer encuentros y de hacer cosas directas, bueno, les propusimos a los estudiantes, con la ayuda del Centro de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, que en esta oportunidad hiciésemos, digamos, las olimpiadas para producir contenidos para las redes sociales. Entonces, bueno, estamos recibiendo los materiales que han hecho los jóvenes y, bueno, y eso también es eso, una herramienta de difusión y de discusión para, y que queda, porque es como un gran archivo donde está toda esta producción para que, bueno, que las personas inquietas y sensibles frente a estas cosas las puedan consultar con posterioridad, ¿no? No, claro. Y es que, precisamente, en torno a lo que viene a ser esta época tan diferente, una época en la cual tenemos cualquier caudal de información a un clic de distancia, o a utilizar nada más el dedo y ya de una vez podemos googlear o acceder a lo que queramos. Es algo extrañísimo, pero también yo creo que puede ser curioso, ¿no? Creo que puede ser un poco relevante. El hecho de que quizás hace unos años, quizás hace un puñado de ellos, la historia no resultaba tan historiadora, tan interesante para todos. Hoy en día yo me he dado cuenta que existe como un afán de aprender historia, no solo en Venezuela, no solo en Venezuela, sino también, por lo menos al contenido latinoamericano, español, vemos una cantidad de páginas dedicadas exclusivamente a difundir la historia con miles, con cientos de miles de seguidores. Esto es así, esta percepción es correcta. Quizás el ser humano en esta etapa de información, o por lo menos vamos a circuncribirnos a Venezuela, está más interesado en aprender su historia, en conocer qué pasó, sinceramente. Mira, a mí me parece que, bueno, yo como historiadora tengo ya una posición tomada e interesada. Me parece estupendo, me parece una maravilla que la historia se haya convertido en eso, en este espacio de curiosidad. Claro, la historia siempre ha estado allí, ¿no? O sea, la historia, lo que pasa, pienso yo, y con esto, bueno, por supuesto, no son, digamos, sentencias definitivas, pero yo creo que ha habido también en un tiempo, para acá, un esfuerzo por parte de los historiadores de comunicar de manera diferente el resultado de sus investigaciones. Claro, José Gilford Tull, cuando escribió su historia constitucional de Venezuela, no estaba pensando en amplios lectores, porque bueno, porque él andaba en otra cosa. Pero realmente, historiadores más contemporáneos, y sobre todo los jóvenes, y mucha de la gente que está vinculada al tema de la historia, ha tenido como un interés, una sensibilidad y una preocupación por hacer que esos contenidos no sean tan distantes, sino que sean más próximos a la gente, porque la historia se trata no de una producción para el consumo exclusivamente de los historiadores, sino sobre todo para que la gente se sienta que la historia le pertenece, que la historia les es cercana. Y si tú te disparas un mamotreto, un recipiente morado, de 800 páginas, oye, tú no puedes pretender que la gente se conecte con esa información. Entonces, pero con esto lo que quiero decir es que el gran esfuerzo que se ha hecho de parte de los historiadores no es simplificar, porque la idea no es trivializar ni reducir la importancia ni el alcance de la reflexión sobre la historia. Lo importante aquí es que sea, o sea, que tú tengas forma de comunicarla de una manera que las hagas cercana. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido, digamos, desde mi punto de vista y desde lo que ha sido mi experiencia, muy, muy, o sea, muy genuina la preocupación de que tú comuniques para la gente, pero sin sacrificar la rigurosidad, ni la seriedad, ni el contenido, ¿no? Esto me recuerda muchísimo, por supuesto, a las palabras de Mar Bloch, que en alguna parte señalaba que precisamente... Es colega, es colega. Exacto, que Mar Bloch señalaba que el historiador precisamente tenía que darse a entender tanto para el joven, para el mayor, para el profesional, para el que no lo era. La historia consistía precisamente en esto que muy bien señala, profesora. Pero vamos, vamos ahora a entrar de una vez en el contenido de estos posts históricos que yo sinceramente he leído con particular afición. Me han producido muchísima alegría, sobre todo descubrirlos en su momento, ¿no? Y luego seguirles el paso. Vamos, que allí hay, más allá de contenido y quizás un poco más conocido, hay anécdotas interesantísimas. Por lo menos yo, ¿cómo me he reído leyendo el post de Rousseau en Cumaná? O sea, vamos, ¿qué? Eso me ha sorprendido muchísimo. ¿Nos podría hablar un poco de este post? Que estoy seguro que a muchos de los que nos ven les va a encantar. Sí, fíjate que bueno, que parte, como tú dices, la idea es que las personas se sientan próximas. Entonces, claro, para hacerlos próximas tú tienes que buscar temas que los sensibilicen y sobre todo que les despierten curiosidad. Este caso, o sea, claro, la fuente es Alejandro de Humboldt. Alejandro de Humboldt, por supuesto, son cantidad de tomos extraordinarios, de información diversísima, además de información también muy compleja, de información científica, de mediciones y tal. Pero en el fondo también Humboldt fue un hombre que se ocupó de dar cuenta de todo lo que él vio, todo lo que él vivió, cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron los detalles de su, digamos, de su recorrido por el país. Entonces, claro, él hace esa referencia de que en una bodega, pues en una botica de Cumaná, le envolvieron la mercancía y cuando él ve los papeles del envoltorio, son unas páginas del contrato social de Rousseau, obviamente. O sea, él sabe que Rousseau porque estaban en francés y porque él conoce la obra, porque total, la gente de Cumaná le daban su cucurucho de Rousseau y salía con su cucurucho de lo más contenso sin tener idea de qué era lo que tenía en el texto, ¿no? Pero entonces eso te deja ver primero que las obras de Rousseau sí circulaban de cierta manera entre nosotros, pero también la sensibilidad de un tipo como Humboldt, de, bueno, de incorporar ese tipo de referencias acerca de lo que significó su estadía en Venezuela. Y así como eso, bueno, en Humboldt hay cantidad de reflexiones, de riquezas, digamos, de miradas, ¿no? Su descripción de las ciudades, ¿verdad? Es un viaje a través, es como viajar a través del tiempo, ¿no? Leyendo, leyendo lo que pudo decir Humboldt de nosotros y eso que son pildoritas minúsculas, que eso es uno de los grandes esfuerzos de este, digamos, de esta iniciativa, que tú no puedes tampoco en un post disparate, o sea, una cátedra y vuelta, y post número uno, y post número dos, y post número tres, porque la gente, o sea, no va a hacerle seguimiento. Entonces, eso tenemos como propósito, y en eso también hemos acordado a Alexander y yo, que hay un, o sea, hay una extensión, el post aguanta una extensión. Tú no te puedes poner a escribir más allá, no solamente del rango que acepta Instagram, sino del rango que disfruta el lector, porque esto es una cosa que tú la lees, la abres, cha, la lees y, ah, mira, te quedan las cosas y, bueno, y de allí puedes pensar en mayor información, que es otra cosa que también ha sido muy gratificante, que la gente lee, se entera y busca más información o consulta y trata de conseguir más información. Entonces, creo que ha sido también una herramienta para despertar curiosidad, ¿no? Y para despertar interés y para fortalecer ese vínculo con la historia. Y también creo que ha influido, claro, que estamos en todas partes del mundo, andamos por ahí todos regados en el mundo. Y esta ventana, directamente en relación con nuestra historia, ha sido una forma también de pertenencia, de arraigo, de proximidad. Porque, bueno, desde cualquier parte de Venezuela o de cualquier parte del mundo, tú tienes esta conexión con esa historia que te pertenece, que forma parte de tu vida, que alguna vez oíste o que tuviste referencia. Entonces, me parece que eso también ha sido muy, digamos, muy enriquecedor para todos. O sea, para mí, por supuesto, para Alexander, que está en Chile y que desde allá está trabajando conmigo. Y bueno, y para todos los venezolanos que, bueno, que seguimos sintiendo que la historia nos pertenece y que debemos, o sea, y que la posibilidad de seguirla y conocerla es enriquecedora para nuestra vida. En estos posts de contenido histórico hemos observado temas desde los clásicos, por supuesto, que el caso de Bolívar, el caso del archivo de Bolívar y Miranda, hemos observado el propio Guzmán Blanco, pero también tenemos esta parte de la historia que quizás ha sido pasada un poco por alta por mucho tiempo, ¿no? Y es el caso de las mujeres en la historia. Vaya qué alegría observar una cantidad de posts dedicados exclusivamente a la figura de Manuela Sainz. Podría hablarnos un poco de estos posts que tanta y de tanta importancia y sobre todo tanto interés despertaron en esta cantidad de gente. No, sí, la experiencia con Manuela fue fabulosa porque, claro, cuando decidimos que íbamos a meternos con Manuela, claro, Manuela es un personaje, hay un detalle, o sea, todo lo que tropieza a Bolívar genera cierto, genera interés. Pero nos parecía muy importante destacar que Manuela tiene una vida propia, que Manuela no es simplemente, o no fue histórica, o no tiene relevancia histórica exclusivamente por el hecho de haber sido amante del Libertador, sino que ella tiene su propia presencia, su propia actuación, más allá de haber sido la amante de Bolívar. Entonces, claro, y la ventaja también con Manuela es que hay una enorme, hay una iconografía muy diversa, cosa que no es común. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo los posts de mujeres, oye, para montar las imágenes de cada post tenemos un parto, porque no, o sea, no hay registro visual de la presencia femenina en la historia, son registros visuales anónimos, ajenos, no necesariamente corresponden con nuestro entorno, entonces ha sido muy difícil. Pero en el caso de Manuela sí hay una iconografía muy diversa, entonces eso nos permitió eso, poder, digamos, poder extendernos en la consideración de Manuela como personaje histórico, y verdad que fue extraordinario. O sea, la cantidad de gente que comentaba, bueno, por ahí apareció la hija de Rubazo González furiosa, porque yo me había metido con su papá, y no era que me metí con su papá, sino que, bueno, hice disentí de algunos de los juicios que emitió Alfonso Romazo González sobre Manuela Sáenz, pero de eso se trata, y yo se lo dije, mira, de lo que se trata, en la historia no hay miradas únicas, en la historia no hay lecturas monolíticas, la historia es eso, un espacio para el debate, y por eso me parece tan interesante este recurso de Instagram, porque cada quien opina, bueno, y está de acuerdo, y con este post, por ejemplo, de las mujeres indígenas, allí han dicho de cuánto hay, y entonces, no, que los hombres son unos flojos, que son unos desgraciados, pero buenísimo, si esa es la idea, que la gente se entusiasme, y se conecte, y la sienta, que le pertenece, y que le es propia, y que le genera inquietud, curiosidad, y ganas de expresarse. Precisamente, Manuela Sáenz es un personaje, por muy buena parte de la gente, prácticamente desconocido, se tiene solamente, como bien ha señalado, como la amante del Libertador, como una de ellas, de hecho hay personas que la colocan al lado de Pepita Machado, como, mira, de Fanny Dubila, como una de las amantes del Libertador, probablemente una de las más representativas, sobre todo por su ímpetu, pero, ¿qué pudiera decirnos, Inés Quintero, de que tenemos que conocer los venezolanos, de esta mujer tan maravillosa, en todo este contenido que ha cargado en un post, ¿qué tenemos que saber de Manuela Sáenz? Sí, fíjate que con Manuela hay dos cosas, la primera, lo que ya dijimos, que no puede limitarse al hecho de haber sido la amante del Libertador, el segundo aspecto que me parece importante, en el caso de Manuela en particular, es que fue una mujer que se comprometió, políticamente, con la independencia, tenemos la idea de que la independencia fue hecha exclusivamente por los hombres de armas, por los títulos que andaban en un caballo, por los próceres, pero no, es que hubo cantidad de mujeres que se involucraron con el proceso de la independencia, que se involucraron más allá, o sea, Manuela ya estaba metida en el zaperuco de la independencia antes de conocer a Simón Bolívar, es decir, que ella se vincula y se enamora y tiene vida afectiva con Bolívar, porque ella ya está metida en el proceso de la independencia, ya ella ha asumido un compromiso político, entonces creo que esto es importante entender que las mujeres en general y muchas mujeres participaron y se vincularon y se comprometieron con la independencia desde distintas miradas y de distintos puntos de vista, entonces eso es por una parte una referencia que me parece importante, en segundo lugar, en el caso de Manuela, ella tuvo una vida política más allá de Bolívar, tenía sus criterios, tenía sus opiniones, incluso cuando Bolívar estaba boqueando y se fue, que ya estaba todo derrotado y todo tristón, y se fue para Santa Marta, o sea, Manuela no se va con él, Manuela, Manuela se queda, se queda en Colombia, y se queda en Colombia, ¿por qué? porque ella está conspirando y está metida en política, entonces no es que se fue con el ayayay, que se me está muriendo el hombre y que me voy con él, ella se quedó, y bueno, y eso da cuenta de su personalidad y de su, y por supuesto sufrió y estuvo tristísima que se hubiese muerto Bolívar, pero eso no la detuvo, ella siguió actuando políticamente, entonces lo que me parece importante en el caso de Manuela es entender que la participación de ella en la historia no estuvo exclusivamente vinculada a su relación con Bolívar, sino que ella tuvo un vínculo propio con relación a la independencia, y que lo, y que lo, digamos, lo importante es entender eso, que no es simplemente una relación que estuvo sujeta a la figura del libertador. Muy bien, ya nos queda poco tiempo de entrevista, hoy estaremos en esa entrevista en un espacio de media hora, ya nos acercamos, como siempre, cuando nos gusta lo de lo que estamos hablando, el tiempo nos hace tontos, y de pronto, bueno, mira, los minutos pasan y no nos damos cuenta. Vamos a pedirle un poco a la profesora que nos vaya adelantando, que nos haga un spoiler de qué más nos viene en esta sección de post histórico sobre las mujeres en la historia. Por favor, adelante nos algo. Bueno, mira, con las mujeres vamos a ir por etapas, entonces tenemos primero un post de las mujeres indígenas, después vamos a ver algunas de las mujeres que padecieron el horror de la esclavitud, después vamos a entrar con el periodo de la independencia, y en esta primera tanda, que van a ser varios spots, vamos a tratar eso, trabajar fundamentalmente este periodo previo a la independencia, y el periodo de la independencia, heroínas, mujeres que estuvieron comprometidas, o sea, y sobre todo también las visiones que había sobre la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, los textos y los comentarios de quienes consideraban que las mujeres tenían que estar en su casa, quietecitas, que quieren, se inventan de andar por allí, metidas en Honduras y en redes políticos, entonces el propio Bolívar, bueno, ahí va a estar María Antonia, María Antonia Bolívar, que fue, bueno, monárquica, furibunda, enemiga del proyecto político de su hermano, entonces eso, la idea es que podamos ver cuán diverso es el universo, de las presencias femeninas en la historia, es decir, que nos olvidemos exclusivamente de las heroínas, que hay mucho más que heroínas, que hubo mujeres que acompañaron a sus hombres en las tropas, que hubo mujeres que se pronunciaron, que dictaron proclamas, que escribieron cartas, que conspiraron, y que estuvieron involucradas por su propia determinación individual, es decir, que la idea de que eso hubiera sido consecuencia de su relación con sus hijos, con sus hermanos o con sus padres, es limitante de lo que esto representa, y verdad que quiero insistir, perdón, no, por favor, adelante, que es bien importante que podamos, eso, que a partir de allí tengamos la posibilidad de seguir, ¿no?, averiguando, insistiendo, fíjate, por ejemplo, ahí me dice, bueno, la monja de Férez, eso, todos esos temas tienen sentido, tienen relevancia, y creo que es importante que los tengamos presentes, y bueno, y la curiosidad, y insistir, y averiguar, y bueno, y poder comentar lo que eso representa como parte de nuestro pasado, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ya estamos en la parte final de esta entrevista, por tanto, siendo que ustedes también tienen tantas cosas que decir, les voy a dar este espacio para que hagan al menos un par de preguntas, obviamente elegiremos un par de preguntas de la aluvión, que ustedes nos enviarán, pero es que no tenemos tanto espacio para poder tener todas estas preguntas, y mientras ustedes hacen eso, yo voy a hacerle una última pregunta a la profesora Inés Quintero en torno a este espacio de las mujeres, y es que a mí me interesa mucho el tema de estas que fueron reales heroínas, que durante el siglo XX pidieron sus derechos, ¿no? O sea, poco, poquísimo, se habla en Venezuela de las mujeres del siglo XX a menos de manera popular, o sea, poco se dice de estas que dijeron, mira, tenemos que votar, no somos un mueble para estar metidas en la casa, también podemos estudiar derecho, medicina, ¿qué puede hablarnos un poco? Adelantarnos un poco, y por Dios, dígame que tendremos un post de esto. No, varios, eso no es. Mira, la verdad que es bien interesante, sobre todo que, bueno, que esta primera etapa va a estar referida a eso, a la parte de la colonia, y la independencia, pero después vamos con el 19 y después con el 20, o sea, que esto va a ser una parte de la campaña, de la historia de las mujeres a través de este recurso. Pero efectivamente, o sea, todo lo que fue significativo en la construcción de la democracia, tienen las mujeres unas protagonistas esenciales, o sea, si no hubiese sido por la movilización, la organización, y las exigencias del movimiento de mujeres, seguramente el derecho al voto hubiese sido un proceso mucho menos acelerado, y no solamente eso, lo que tú decías, las mujeres en la universidad, el derecho al estudio, o sea, las feministas, las feministas fueron un bastión, yo me acuerdo siempre cuando se metieron en el Miss Venezuela, y armaron un jaleo, entonces, mira, yo creo que son expresiones de lo que ha significado eso, las luchas de las mujeres, aquí pregunta un amigo que, bueno, que cuándo, desde cuándo existe el feminismo en Venezuela, es claro, las luchas de las mujeres son muy tempranas, o sea, son ya como movimiento colectivo, inmediatamente, o sea, en el contexto de la muerte de Gómez, ya aparecen las primeras organizaciones de mujeres, claro, después hay todo un debate si son feministas u organizaciones de mujeres, pero en cualquier caso, es importante tener en cuenta que estas mujeres se organizaron para hacer valer sus derechos, y que independientemente de que en ese momento no estaban con un discurso beligerante, como el que pudiesen estar en el contexto de las feministas posteriormente, son el origen de esa apropiación de las mujeres de las luchas por sus derechos, ¿no? Maravilloso, maravilloso, por ahí hay una pregunta que me llama mucho la atención, que decía, ¿cuál sería la mujer que ha detentado más poder político en Venezuela? Me parece interesantísima. Mira, yo creo que a mí lo que me parece importante, y en eso insisto mucho, y no es por desmerecerle a la pregunta, lo importante del movimiento de mujeres en la sociedad venezolana no es cuáles han sido las que con nombre y apellido han podido tener una mayor presencia, una mayor dedicación, sino sobre todo destacar el carácter colectivo de lo que esto ha representado como proceso de transformación social, ¿no? Porque claro, uno podría decir, bueno, ¿quién fue la primera mujer ministra? La primera mujer ministra fue de Castillo, pero no era Mercedes Pulido. Entonces, claro, uno podría hacer como una especie de podium de mujeres con reconocimiento, ¿no? Pero yo creo que en el caso del movimiento de mujeres lo más importante es que de haber sido una actividad que se manifestó a título personal, individual, como esfuerzo de mujeres que hicieron y se trataron de ganar espacio, lo relevante del proceso de transformación que ocurre en la sociedad venezolana es que las mujeres lo hacen colectivamente, como organización, como movimiento, y eso es lo que determina ese proceso de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, me insisto mucho en que lo más relevante es este carácter colectivo que lo que pudo haber sido, con todo y el respeto y que tengo por estas mujeres que dieron la pelea, eso, prefiero valorar más estas agrupaciones, la agrupación cultural femenina, la asociación venezolana de mujeres, la asociación de mujeres abogadas, las mujeres que dirigieron el correo cívico para promover el voto, y por supuesto, todo lo que ha sido la lucha silenciosa de las mujeres por combatir la violencia, la violencia de género y todo lo que eso representa en nuestra sociedad, incluso en la actualidad, ¿no? Queridos amigos, no les va a gustar lo que les voy a decir, pero se los voy a decir igual, el tiempo ya se nos ha acabado, ¿eh? nos ha hecho tontos, nos ha dejado parados como unas tatuas de sal, y ya no tenemos más posibilidad, porque la entrevista está aportada para ser bastante corta, no obstante, de una vez les digo, ya que todavía están por allí, hemos vuelto, vamos a seguir con este espacio semanal de entrevistas, la semana que viene tendremos al politólogo Francisco Alfaro, hablando de algo extrañísimo, hablando no de la guerra, sino de la paz, y sobre todo, la paz en la República de Colombia la Grande, llamada la Gran Colombia, maravillosas estas palabras que hemos tenido, con la profesora Inés Quintero, en torno a la relevancia de acercar la historia, a todos sin que por ello, se pueda perder la rigurosidad, no, intentar más bien llevar esto, enseñar, como bien decía ese gran maestro Cecilio Acosta, que siempre lo cita, para aquellos que han observado otros posts, esta maravillosa frase de, enseñe lo bueno, enseñe lo útil, enseñe a todos, y eso es todo, y parte por supuesto, de esta enseñanza tan importante, en esta etapa tan complicada, de la vida venezolana, es la enseñanza de la historia, por lo pronto querida profesora, debo agradecerle profundamente, no solamente por esta entrevista, sino también por estos posts, de contenido histórico, que estoy seguro, que bueno estoy seguro, no, y están las pruebas, que un montón de gente le encanta, dejo el espacio para su despedida, y pues, hasta aquí ha llegado la entrevista. Bueno verdad, muchísimas gracias César, y bueno y aquí estamos, la historia no se detiene, además yo tengo en mi identidad, si conoces tu historia, no te la pueden cambiar, así que adelante, o sea apropíese de su historia, disfrútenla, y sobre todo, yo creo que es fundamental, como recurso de pertenencia, y de arraigo, que sepamos, que somos, de donde venimos, y sobre todo, como es que las mujeres, siempre hemos estado presentes, aun cuando hayan estado, ajenas a los textos, así que, bienvenidos a este espacio, y bueno, muchas gracias César, y bueno, aquí seguimos. Vamos a recordar un poco la cuenta, la cuenta es, arrobainesquintero.m, ¿verdad? Es correcto, ahí estamos, y bueno, y gracias Alexander, por acompañarme en este invento, y a todos los que se anotaron aquí, y me han hecho saluditos, y todo, yo no tengo tanta velocidad, para responderles a todos, pero les agradezco mucho su compañía, y sobre todo, su, lo estimulante, que representa para mí, cuando los leo, y veo lo entusiasmados, que están con este esfuerzo. Muchas gracias, entonces queridos amigos, y bueno, nos vemos este domingo, a través también de esta cuenta, arroba Centro Rocio, para nuestro podcast, Valores Venezolanos, a las ocho de la noche, en la cual estaremos, conversando, precisamente en torno a historia, y bueno, la semana que viene, ya sabemos que tendremos a Francisco Alfaro. Profesora, de nuevo, gracias, chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.